como están buenas tardes ay que rico y es hora de comer yo voy a mandar un saludo primero que nada a todas aquellas personas que no nos compren que nos juzgan porque comemos durante una transmisión es un nuevo formato que muy pronto ustedes se van a acostumbrar porque así como hemos innovado en otros formatos así estamos innovando en este también un formato que en algún futuro no muy lejano muchos, muchos programas de televisión va a ver así así como cuando empezamos, te acuerdas que empezamos con Gerardo García comiendo y tomando una copa de vino y todo eso y luego fue invitado y que fue súper criticado al pobre le hacían bullying el grupo de los 40 que hacían bullying y dejó de comer dejó de comer las transmisiones porque obviamente decían que era una parte de respeto y en fin pero la realidad es que... a un hombre humano le cuesta adaptarse a lo nuevo mmm en las familias durante la comida está acostumbrado a uno cuando platican entonces no se tocan los temas exactamente importante, ¿no? eso es lo que iba a decir temas impactos no, que de más impacto los temas íntimos, familiares o sea, hablas a rajatabla hablas sin tapujos sin cortapisas sin cortapisas hablas directo y eso es precisamente el mensaje que le enviamos a todos nuestros televidentes que cuando cuando estamos desayunando comiendo o cenando en este caso un almuerzo le estamos diciendo lo que pensamos realmente eso es la verdad échala para acá no, no, no la ves es muy fuerte yo está muy sabrosa esa espacita es muslo de pollo con un espagueti que preparé hace un ratito y que está muy rico de verdad y usted podrá leer en la descripción sobre el tema que vamos a tocar ahorita en la mesa vamos a platicar de los retos los retos que tienen los ya casi seguros candidatos o ya seguros casi, casi digo porque todavía falta que la autoridad este, electoral les dé la constancia, ¿no? de candidatos pero por lo menos ya sus partidos ya los aceptaron ya se registraron ya se registraron sus partidos ya los aceptaron como precandidatos entonces ya están en casi seguros, ¿no? Sí, con la ley electoral que da los tiempos y algo muy formal, ¿no? porque realmente no es competente o sea, el presidente se distribuó la ley de sistema y además Morena ya decidió también así es hemos dicho hemos hablado muchas veces sobre cómo está el panorama electoral cómo lo hicieron los partidos políticos para elegir a sus candidatos qué candidatos tienen cierta aceptación y credibilidad dentro de los propios partidos que los postulan y quiénes no y pues precisamente en base a eso yo creo que valdría la pena decirle a nuestro auditorio platicar a quién con nosotros qué reto tiene cada uno de ellos ¿no? cómo están conformadas las alianzas y las no alianzas porque hay dos dos grandes alianzas y dos que van solos con un partido político Sí, en el primero de las alianzas juntos hacemos historia que está conformada por Morena Fuerza por México Partido por Quintana Roo está conformada por Partido Acción Nacional Partido de la Revolución Democrática y el Partido Local Confianza por Quintana Roo los partidos que van en solitario es el Partido Revolucionario Institucional el PRI y Movimiento Ciudadano y otro que va en solitario que todavía no da bien quién va a ser candidato a hacer Movimiento Auténtico Social es el Partido Local que ahí se abarajea en nombres pero hasta el momento no ha salido nada a la palestra Yo creo que desde última hora a lo mejor se alía de facto que también es un recurso legal una alianza de facto sin que sea una coalición en forma pues es decir no pueden registrar ellos candidatos pero se alían de facto pues para compartir el poder no, no comparten si no nombran ya candidato solamente apoyan solo apoyan algún candidato de una alianza o individual es correcto en este caso pues es lógico que no van a apoyar a Mara Lezama porque pues de ahí se salieron ellos se salieron de ahí Movimiento Auténtico se han decidido salirse de ahí yo le confiero ¿tú qué crees? vamos a partir por vamos que por por este por los que no tienen alianza o por los que van en alianza estamos por los de la alianza fuerte 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 por los de la alianza ok yo le quiero partir Laura Fernández Piña es la candidata del partido de la alianza va por Quintana Roo es correcto PAN PRD y confianza por Quintana Roo ¿cuáles crees que sean los principales retos que tenga que atravesar Laura Fernández para poder primero que nada tener el voto de la militancia y simpatizantes de esos aliados pues yo creo que lo primero que tiene que hacer es convencer y hacer que crean en ella ¿cuál es el reto? pues hacer que crean hacer que crean en ella o sea lograr que si es un grande reto porque si yo puedo decir que hiciste en seis años atrás y que quieres hacer ahorita que sea distinto o sea que yo te pueda dar otros seis años para qué o qué quieres hacer yo creo que ese es el mayor reto el que ella pueda convencer a la ciudadanía de que en los siguientes seis años si va a hacer algo por Quintana Roo y también explicar el motivo por qué dice su eslogan va en serio y ahora si voy en serio convencer primero y luego ahora si voy en serio deja mucho que desear o sea tiene que ganarse la credibilidad que uff cañón el reto entonces de Laura Fernández va a ser que trían en ella que trían en ella porque el eslogan tiene fuerza voy en serio o sea si tiene fuerza el eslogan que no sé si sea el eslogan o sea un discurso nada más ya aparece su eslogan como tal pero al borde pre-campaña porque lo tienen que oficializar también el eslogan pero esa contundencia que tiene el eslogan de voy en serio pues debe llevar por lo menos una jiruilla ¿no? porque quiere decir que ella ella misma necesita convencer a la gente de que va en serio o sea que la gente no le cree que va en serio y por eso es que ella lo necesita remarcar remarcar efectivamente yo creo que los grandes retos que tiene Laura Fernández en primera instancia es que no la traicionen los militantes y simpatizantes del PAN-PRD principalmente del PAN porque hay un voto duro más fuerte de los simpatizantes y militantes panistas que no comparten la idea de que Laura Fernández sea la calidad no están convencidos al 100% porque recordemos que el que la propone es el PRD que lleva la batuta a la mano y también el mismo PRD porque tampoco si lo dices el PAN que es una fracción un voto duro y todo en el PRD sí sí es la misma no están convencidos del todo fueron alianzas que le permitieron llegar a Laura al PRD y que la arreglaran pero en el seno del PRI en el seno del PRD perdón no están convencidos del todo entonces su primer gran reto de Laura es convencer a la militancia y los simpatizantes de sus partidos políticos que la están postulando porque son los dirigentes realmente quienes la postulan pero pero los militantes no no la ven con buenos ojos y entonces por eso existe la teoría de que Laura Fernández fue lanzada al PAN PRD para quitarle votos al PRI el propio Julián Ricalde Magaña uno de los líderes morales del PRD lo dijo en una declaración que Laura se veía bien como candidata porque le va a quitar votos al PRI pero entonces va a ser una robadera de votos entre ellos porque seguramente quiero pensar que los panistas los simpatizantes y los militantes del PAN no van a votar por Moreno entonces entonces tendrían dos opciones más que sería el PRI y Movimiento Ciudadano ¿a dónde se iría el voto? yo me imagino que más para Movimiento Ciudadano está causando mucho ámbulo en este momento entonces el reto de Leslie Hendrix vamos a a una que no es que no es de alianza el reto de Leslie Hendrix sería tratar de conservar a esos PRIistas que se quiere robar Laura Fernández exactamente ¿verdad? exactamente retener lo que tienen y convencer a todos aquellos inyecicios y que ese es un trabajo más complicado pero su primer objetivo es convencer a los que estamos que no cambien de pero exactamente por lo menos por lo menos para que Leslie Hendrix pueda tener una votación decorosa y no perder el PRI el registro lo que dice que está en tercera fuerza politológica tendría que convencer a los PRIistas de que Laura Fernández no es una persona honesta no es una persona que merece salirse del PRI e irse a votar por Laura y este y que deben quedarse con ella que deben creer en ella yo creo que también por eso la eligieron porque finalmente Leslie independientemente que la critican porque es hija del exgobernador Joaquín Génez Díaz que eso me parece pecata minuta ella en su haber no tiene un historial negro esos negativos son nulos casi son nulos ¿correcto? un paso por la por el diputado en la décima un papel no relumbrante pero bien bien ¿no? y en su paso por el diputado sacó un trabajo a los 22 años que habló bien de ella y hoy día pues una chica preparada una mujer preparada como bien dice yo creo que tiene más positivos que nivel tiene 43 años no va por los 44 entonces el gran reto de Leslie sería hacer una campaña de aire muy contundente y de tierra con los pocos o muchos activistas que le queden al PRI pero la de aire sobre todo invitando a la militancia priista a no votar principalmente por el PAN y el PERO porque ya los priistas que se fueron a Morena ya están ahí ya no se van a sumar más yo lo veo muy complicado el priismo quintanarroense está viendo dos escenarios uno en donde su partido no les garantiza nada en lo particular dos Morena que fue una gran esperanza para los quintanarroenses PAN que también fue una gran esperanza para los quintanarroenses y que de pronto pues ya no tienen lo que esperaban entonces su tercera opción o su única opción que podían tener es probar a alguien nuevo que en este caso Movimiento Ciudadano es uno de los que han estado cautivando en todo el país de manera muy contundente no quiere decir que el priismo se vaya a ir con el Movimiento Ciudadano yo creo que el priismo muy arraigado porque si hay hay priistas recalcitrantes muy arraigado el priismo arraigado se va a quedar en el PRI va a votar por Leslie o se va a abstener no creo que la estrategia de lanzar a Laura Fernández por PAN PRD pueda convencer a esos priistas de no votar por Leslie y votar por Laura no yo tampoco creo y no creo muy negro muy oscuro y no creo que ya haya que esos esos priistas recalcitrantes o priistas que son priistas de corazón vayan a decidir votar por Mara o por Morena en este caso por la alianza no creo que pueda suceder eso ¿por qué? por lo mismo ¿no? porque existe un sentimentalismo político en toda esa estructura también están muy resentidos con el Partido Verde exactamente y si es un buen punto es un muy buen punto que se me estaba pasando por ahí y que bueno que lo emocionaste o sea hay muchas priistas que están muy resentidos con el Partido Verde porque el Partido Verde obviamente obtuvo grandes beneficios del priismo quintalarodense y no les han salido calar o contribuir de la forma o retribuir más bien de la forma indicada de la forma adecuada es correcto porque digo llegó al poder de la mano del pri en su momento y cuando lo usó porque el desfazado del pri por el lugar de solo y al no ser le ayudó a estar perdiendo se aleja del pri y se une a Moreno y aparte sus líderes han estado metidos en términos escándalos a nivel internacional que también tiene que en la mente de los ciudadanos se apresenta uno de los factores importantes que hay que comprender de esta de la historia política pero es muy importante los relatos de Don Tomás ¿tú sabes quién fue el primer gran aliado en el poder del Niño Verde? no porque al primero que hacen poderoso es a Juan Inés Ugarcía Selvidea en el 2002 pero es el Niño Verde el que le da la estafeta y el que le da todo el respaldo y toda la infraestructura y todo para que gane Benito Juárez para que gane Cancún el Chacho el Chacho pero el primer gran aliado político en Quintana Roo con el que trascendió el triunfo de Cancún fue Joaquín Género Díaz como gobernador del gobernador por ese que se aliaron para sacar a Chacho del ayuntamiento y eso pareciera que mucha gente no lo recuerda no tiene memoria en ese aspecto es uno de los primeros grandes aliados del Niño Verde de Jorge Emilio González Martínez porque quien defiende para que salga de la cárcel y para que le retribuyan la presidencia municipal al Chacho fueron los mismos AMLOVER de aquel entonces los perradistas los perradistas claro que estaba en poder del propio Andrés Manuel López Obrador el perradista en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador era el que dirigía el perradista a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador fue el que hace senador de la república a este José Luis García Salvirea al hermano al hermano de Chacho que originalmente era Chacho al que querían hacer candidato a senador pero no lo hicieron un candidato porque estaba en la cárcel estaba preso estaba preso entonces lo más para que veas como el entramado el entramado político no es para menospreciar ni para minimizar o sea todos por eso hablo de una elite política porque todos son cómplices de todo todos y después con quien se alía el propio Jorge Emilio pues con el siguiente el candidato a gobernador con Félix todos los caminos conducen a romper interesante ¿no? interesante pues es cierto no había estado a volar el pasado para el 2012 ¿cuál es el gran reto con quien vamos con Mara ahora ¿no? porque vamos primero una alianza luego uno ¿cuál es el gran reto de Mara Lezaba? de Mara Lezaba digo porque al final de cuentas la alianza tiene la marca de Mara Lezaba yo creo que esta mega alianza de Morena Verde PT y ya no hay fuerza por México hay fuerza por México sí se me había olvidado fuerza por México por cierto que es vicos o sea este esta esta coalición esta gran coalición no podría identificarse en Quintana Roo si no llevara la marca de Pará Lezaba o sea no sería lo mismo si estuviera José Luis Pecho como candidato o si fuera Luis Alegre o si fuera Maribel Villegas no sería igual esta alianza nació prácticamente con Mara Lezaba le ha impregnado su sello y aparte Mara fue desconocida no a llegar a Morantia no con Morena fue conocida mucho antes y al llegar a Morena Morena la ropa ya ha dado mayor presencia al partido y hoy día su reto igual de Mara Lezaba es convencer a los momentos que es una persona con ideología política de Morena para que quedan en ella y confíen en ella porque recordemos que las votaciones no han sido la misma no por supuesto y este año es convencer a ese grupo de morguitas que no están convencidos de Mara hacerles de velar explicar convencer que ella tiene la convicción política yo creo que Mara Lezama se tiene que cuidar mucho las espaldas porque hay en su interior gente que no le va a ser muy leal y que la puede traicionar en su momento entonces tiene que ser muy acuciosa no sé cómo está conformado de todo su grupo compacto sé que por ejemplo está ahí María Eugenia Córdoba que están sumando a gente pero yo estoy seguro que va a sufrir algunas traiciones que no sé si vayan a funcionar obviamente el gran reto de todos en general bueno lo voy a decir al final obviamente Mara tendrá que cuidar muy bien toda su estructura la estructura es lo más importante en una campaña siempre y cuando el voto no sea copioso o sea no sea bastante alto y es ahí donde me paso si no tienen otro comentario al respecto a Roberto Palazuelos porque Roberto Palazuelos tiene un gran reto el gran reto de Roberto Palazuelos es tener una estructura que cubra todas las casillas porque la única el único factor que le puede funcionar a Roberto Palazuelos es que la gente que comúnmente no vota salga a votar si la gente si él logra despertar lo que muy pocos han logrado que es que la gente crea realmente que la entrada de Roberto Palazuelos podría significar un verdadero beneficio para Quintana Roo un verdadero beneficio para los quintanarroenses que se pueda realmente erradicar la inseguridad y la corrupción si él logra convencer de esa manera entonces puede despertar el voto masivo él tiene que demostrarle a esas personas que no se puede demostrar bueno eso demuestra en el gobierno tratar de convencer él tiene que convencer con un discurso que no solamente empresario que no solamente actor que él puede con toda esa experiencia que tiene aplicarlo en el estado pero lo único que tiene son 60 días y toda la red social para convencer de manera muy contundente no sé cuál va a ser exactamente su estrategia pero su estrategia tiene que ser super apabullante para que realmente despierte el voto masivo 60 días es muy poco tiempo obviamente es un plan con maña por eso digo que todo se preparó para que Mara llegara al poder y que hasta ahorita si hoy por hoy fueran las elecciones como no está preparado Palazuelos todavía hoy ganaría Mara Lezano claro porque ni Palazuelos ni Laura Fernández ni Leslie Hendry tienen la estructura suficiente que tiene Mara Lezano entonces si hoy fueran las elecciones pues hoy obviamente es mentira que Laura Fernández esté en segundo lugar en las encuestas son cosas que son paladas son patitos en segundo lugar de acuerdo a yo tengo algunos datos de gobernación en segundo lugar de acuerdo a los datos que tiene la Secretaría de Gobernación en intención de voto y en conocimiento está Palazuelos claro o sea pero pero se pero se sumó el hecho de que Movimiento Ciudadano a pesar de Chanito y de todos los errores y todo lo que se haya concertado en su momento para que Movimiento Ciudadano no creciera en Quintana Roo a pesar de eso Movimiento Ciudadano tiene una imagen muy fuerte y entonces se le suma esos positivos a la imagen de Palazuelos y eso hace que de manera muy contundente Palazuelos ascienda en las encuestas si tú te das cuenta en las encuestas ponen intención del voto Mara Lezano Laura Fernández Palazuelos no es cierto las mediciones reales que se están haciendo en primera instancia tienen que ver con la coalición y el partido político hoy por hoy la coalición Morena PT Verde es una de las que tienen mayor intención de voto pero apabullantemente de ahí le sigue hasta ahorita Movimiento Ciudadano y luego le sigue PAN, PRD digo PAN, PRD y luego el P este ¿qué hacen los que los que difunden esas encuestas le agregan el nombre del candidato cuando realmente lo que midieron fue a la coalición o al partido le agregan el nombre del candidato para que crean que van a votar por el candidato y no es cierto es por la coalición cuando hacen la medición por persona es cuando entonces se reflejan los negativos y la intención del voto o sea ¿de quién es más conocido Simar o Palazuelos? Palazuelos y Simar están en la parte técnico y en la intención del voto Palazuelos está subiendo cada vez más no no alguna yo creo que vamos a ver una decisión muy interesante pero pero reitero si Palazuelos no tiene la estructura electoral que se requiere representantes de casillas representantes generales y cuidar a los funcionarios de casillas si no tienes estructura y no logra despertar el ánimo de la gente para salir a votar porque hay dos estrategias una es tener la estructura para cuidar todas las casillas y la otra es que no vayan los funcionarios de casillas para que la gente que tiene las ganas de votar porque realmente va de manera natural y no son acarreados o sea no les compraron el voto esa gente tiende a desesperarse esa gente tiende a decir no yo no voy a hacer cola o yo no voy a estar todo el día aquí o ah mira ni siquiera se ha abierto la casilla y son las 12 del día no yo me voy o me voy si esa gente se va y no vota los que si votan son los que son parte de una estructura dura son parte de una estructura que compraron y eso regularmente no son los o seguramente no van a ser los de Palazuelos seguramente porque recordemos que en Pigo Mala sería su tercera tercera elección y la experiencia ya la tiene y su sufro ya la tiene seguramente ya son personas con experiencias y qué hacer y cómo hacer una elección y cómo participar en ella la tercera en una elección ya tiene un buen tramo sí entonces esos son los retos básicamente que tienen para algo interesante interesante hay mucho más obviamente es un largo camino todavía es un largo camino que apenas que se va a hacer corto porque las guías se van volando así es pero pues apenas estamos conociendo cada día sale algo nuevo y todo vuelve a cambiar o sea hoy está así y mañana aparece algo nuevo y gira 180 grados y sí da un tiro de pronto bueno lo hemos visto en el corto tiempo que lleva este iniciado el proceso electoral que empezó el 7 de enero el 7 de enero a la fecha 20 días en 20 días se ha cambiado el escenario como 3 o 4 veces ayer comentábamos lo de los qué tanto arrastre podría tener para hacer el color futuro de los precandidatos ayer decidieron 28 candidatos hasta Masté pensó que yo me iría inscritos eso habla de que ha cambiado totalmente el escenario y ya la gente está pensando en la opción del movimiento ciudadano sí es verdad sí por lógica porque se despertó el ánimo entonces pero bueno como decía hace un rato no todo está escrito si hoy fueran las elecciones seguramente ganaría Mada pero como no son las elecciones hoy vamos a ver qué va a pasar de aquí por lo menos de aquí al primero de mayo ya el primero de mayo se va a poder vislumbrar un poquito mejor el escenario y este y saber con un poquito más de precisión quién podría ganar la gubernamental o sea a un mes de haber ni ya la campana a un mes de haber iniciado o sea sí a la mitad del camino y a un mes de terminar sí a la mitad del camino el primero terminaría la campaña el primero de junio no el último día de campaña sería el 30 de mayo 30-31 31 31 de mayo porque son tres días antes ah no sí es cierto porque es el 5 es el 5 de junio es verdad el primero de junio sería el cierre de campaña de todos pero si como dices el primero de mayo un mes de haber iniciado la campaña ya se verían vislumbrando cómo va el panorama o quién podría ganar la tradición pero sin duda hasta hoy viene al escrito con todo y las experiencias que puedan tener los precandidatos buen provecho en casa y pues como siempre aquí estamos nosotros para poder platicarle lo que pensamos lo que creemos lo que opinamos y lo que hemos ido analizando de acuerdo a la información que nos va llegando aquí a la redacción de Grupo Contrapunto Cancún Channel y Contrapunto Noticias vamos a estar informando constantemente de esta manera de una manera natural desayunando comiendo tomando un café tomando una copa tomando un tequila o simplemente jugando fútbol caminando como lo hemos estado haciendo con este nuevo formato de hacer periodismo en Grupo Contrapunto espero les guste y a los que no les guste pues nada más vean la información escuchen la información y olvídense de qué estamos haciendo olvídense del escenario y escuchen la información un abrazo fraterno y un beso muy grande para todos hasta luego